Hola, hola mis corazones hermosos, bienvenidos nuevamente a este tu canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida cordialmente. Si ya estabas suscrito, bienvenidos y muchas gracias por su apoyo. Mis amores, se llegó la Navidad, el día más especial, el día yo creo que todas esperamos porque es un día tan bonito, es donde se vive la paz, donde se vive el amor, donde todo el mundo tiene ese positivismo y esa unión de estar juntos como familia, como amigos. Y bueno, ya se llegó ese tiempo y yo el día de hoy les traigo el video de compras. He estado comprando varias cositas y también tengo que decirles que ya estamos en nuestra nueva casa. ¡Yay! Ya estamos en casita. Ya tenemos aquí casi dos semanas, no, tres semanas ya tenemos aquí. Pero ha sido realmente tres semanas de mucho trabajo porque hemos estado organizando la casa y como ustedes ya saben que esta es una casa viejita, la cual necesitaba muchas remodelaciones. Hemos estado poniendo la acogedora para estar en ella. Realmente falta mucho por hacer en esta casa, pero vamos a ir poco a poco. Ya lo que queremos es terminar de organizar y darle unos toquecitos más. Yo les iba a hacer un video en el cual les iba a mostrar la casa completa el antes. Les iba a hacer un house tour, pero tengo que decirles que ese video realmente no me gustó como quedó porque quedó demasiado movido y ese video realmente al principio no lo grabé para ustedes, para YouTube. Así que lo que voy a hacer, no se me pongan tristes, lo que vamos a hacer es que cuando yo vaya decorando cierta área de esta casa yo les voy a ir mostrando el antes de cómo estaba la casa y cómo está ahora. Pero obviamente nosotros vamos a hacer remodelaciones muy grandes aquí, pero eso va a ser ya poco a poco. Nos vamos a tomar nuestro tiempo para hacer esas remodelaciones. Bueno, sin más nada, mis amores, vamos a lo que vinimos, a mostrarles las compras que he estado haciendo en este último tiempo. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver con qué vamos a empezar. Vamos a empezar con Hong Goods. Y en Hong Goods, miren, conseguí esta hermosa panera, pero tengo que decirles que lamento mucho no haber cogido la grande. Esta es la pequeña, esta me costó $19.99 y lamento mucho no haber tomado la grande porque la verdad es que está súper bonita. Miren esos detalles que tienen, está muy bonita. Esta yo la compré antes de venir aquí a Indiana, antes de venir a la casa. Esta yo la compré cuando estábamos en Minnesota. Lo siguiente que les voy a mostrar es de Hobby Lobby. En Hobby Lobby me conseguí estas bolas, porque no les he dicho todavía el color que voy a usar este año. El color que vamos a estar utilizando para esta casa este año es dorado, plateado, blanco y rojo. Eso van a ser los colores que voy a estar utilizando esta temporada para Navidad. Entonces, como no tenía cosas doradas, decidí comprarme algunas piezas doradas. Este paquete de bolas trae 2, 4, 6, trae 12 y me costó de $7.99, me costó $4 dólares porque recuerden que en Hobby Lobby yo les he dicho que tienen un 50% de descuento. Así que todo lo que van a ver de Hobby Lobby me costó la mitad del precio. Estas me salieron en $8 dólares. Miren, estas están muy bonitas. Estas tienen una piedrería muy elegante. Miren qué bellas están estas. Y estas me costaron $8 dólares también. Yo no compré tantísimas bolas porque yo voy a estar usando las cosas que tengo ya del año anterior. También en Hobby Lobby me conseguí estos búhos. ¡Oh my God! Estos están súper bonitos. Así con esa piedrería que tiene y tiene pinitos en los lados. Pero estos están tan difícil de conseguir. Las dos veces que he ido a Hobby Lobby solamente he conseguido una cajita. Cada vez que voy consigo una caja. ¿Pueden creerlo? Estas me costaron $7 dólares. De $13.99 me salieron en $7 dólares. Siguiendo con Hobby Lobby me conseguí estas ramitas. Que estas las utilicé en un DIY que les hice. Estas me salieron en $1.50. Miren, estas están súper bonitas. Están hermosas en ese color dorado, rojo y con esos hielitos. Están espectaculares. También en Hobby Lobby me conseguí esta cinta. Esta tiene dorado y plateado. La verdad es que esta me gustó bastante. Yo tengo ya una del año pasado y decidí comprarme otra porque este año aquí yo tengo ya lo que es mi chimenea. Que el año pasado yo no tenía chimenea. Pero sí les hice un video de cómo decorar la chimenea aún no teniéndola. Pero este año, gracias a Dios, ya tengo mi chimenea. Y creo que la ven aquí detrás de mí. La verdad es que esta es una pieza que a mí me fascina de esta casa. Creo que es la pieza que más me gusta de esta casa. Que es la chimenea. Esta chimenea llama mucho la atención porque es como que muy única. La verdad, el color que tiene, el color dorado, fue el que me llevó también a decorar mi casa poniéndole un poquito más de dorado. Ya vengo desde mi otra casa decorando un poquito con lo que es el dorado. Pero era porque ya tenía la chimenea aquí. Ya sabía que la chimenea era dorada. Así que decidí incluir un poquito ya lo que es el dorado. Incluir lo que son los metales. Combinar los metales. Ya que los metales, mis amores, no pasan de moda. Los metales siempre se van a estar utilizando. Mis amores, también en Hobby Lobby. Miren, conseguí estas flores. Oh my gosh, esas están muy bonitas. Tienen así blanco y dorado. Estas están muy bonitas. Son en telita, en tela como de terciopelo. Y también conseguí estas otras en $2.50 ambas. Miren, estas son dorada completa. Y me encantan porque tienen esos brillos así bien bonitas. Y quiero combinarlas. Miren, combinadas se ven muy bonitas en el árbol. Yo las probé en la tienda. Así que eso se los recomiendo a ustedes. Cuando ustedes vayan a comprar algo. Por ejemplo, ya yo tengo un árbol del año pasado. Que es el que voy a utilizar. Entonces, es un árbol nevado. Lo que hice fue que las probé en el árbol en la tienda. Y la verdad es que me encantaron. Como se ven estas flores. La verdad es que están súper bonitas. Continuando con lo que es Hobby Lobby. En Hobby Lobby me conseguí estos hermosos pinos. Miren, en tono dorado y rojo. La verdad es que están súper, súper bonitos. Estos me encantaron. De estos yo conseguí dos. Uno más pequeño y este. Este me costó $10 dólares. Y este me costó $7 dólares. Miren, qué hermoso están. Y son como que fuera de lo común. No sé, se ven bien como que diferente a lo que estamos impuestos a ver. La verdad es que estos me encantaron. Mis amores, en Hobby Lobby compré este pino. Este me salió por $13 dólares. La verdad es que me encantó. Porque tiene lo que estaba buscando. Yo realmente le voy a hacer algo un poquito más elegante en la parte de abajo. Ya que yo quiero algo un poco más elegante. Para lo que es esta temporada de Navidad. Ahora pasando a lo que es otra tienda. Nos vamos a mover a Burlington. En Burlington conseguí este hermoso letrero que dice Joy. Este está muy, muy bonito. Porque tiene piedrerías emplateado, incrustado en lo que es la madera. Este me gusta mucho, mucho. Porque es un letrero que es elegante. Pero a la vez también tú lo puedes utilizar en una casa que sea como que una decoración intermedia. En la cual tú puedas decorar farmhouse o glam. O sea, la combinación de ambas. Yo realmente a mí me gusta mucho lo que es el estilo glam. Así que ese es el estilo que yo escojo. Porque es con el que yo me siento identificada. Es realmente el estilo al que a mí me gusta. Yo creo que para uno decorar uno debe de buscar su estilo. Y la esencia de lo que realmente a uno le gusta. Porque no tiene sentido que nosotras decoremos de algo que realmente uno no se identifica o no llena a uno. O sea, a mí me gusta ese estilo y por eso yo he elegido decorar en ese estilo. Este me costó 10 dólares y está súper, 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 súper bonito. Vamos a ponerlo aquí detrás. Ay, miren qué bonito. Miren qué bonito se ve. Miren, miren. Observen eso. Miren qué bonito. Miren ahí. ¿Vieron? Se ve súper bonito. Pasando a Marshall. De Marshall también solamente tengo una cosita. Y es este hermoso reno en tono dorado. Yo yo tengo un juego de renos. Pero el que yo tengo es en tono plateado con blanco. Pero este también lo voy a estar utilizando este año. Pero este me pareció súper bonito. Yo andaba buscando unos renos. Quiero otros, pero no creo que los vaya a comprar este año. A menos que la tienda ponga un súper especial y yo pueda agarrarlos. Este me costó 10 dólares. Y miren qué hermoso. Así en tono dorado. Este está súper bonito. Este viene acompañado con este otro. Miren. Viene acompañado con este otro. Y este me costó 13 dólares. Así que ellos vienen juntitos. La parejita de la chica y el chico. Ahí están los dos espositos. Ellos vienen juntitos. Así mismo yo lo voy a estar utilizando juntitos. Vamos a ponerlo por aquí. Estos. Y estaba buscando cojines, mis amores. He estado buscando cojines. Pero, wow. Conseguir cojines elegante ha sido todo un dilema en el color que yo lo quiero. Pero gracias a Dios conseguí unos cojines que están espectaculares. Y son estos hermosos cojines. Miren qué cosa más bella. Este está súper bonito. Este es un tono plateado. Y este es un tono dorado. Dice Mary & Brim. Estos están hermosos. Miren. Están muy bonitos. Y tienen estos encajes en tono dorado. Miren. Así está en tonos dorados. Lo que es este encaje. La telita es en terciopelo. Se parece mucho la tela a lo que es esto. Ahora que estoy mirando bien. Miren la flor. Y esto se parece bastante. Porque esta flor es en terciopelo. Y también este cojín es en terciopelo. La verdad es que me encantó. Porque es la combinación perfecta con lo que yo quiero lograr para esta Navidad. Y por último mis amores. La última cosita que les voy a mostrar es que pedí estas fundas en Amazon. Así que voy a ver si les consigo el link para dejárselo en la caja de información. Estas están muy bonitas. Estas también son en terciopelo rojo. Y miren qué cosa más hermosa. Ya yo he comprado varias fundas para cojines en lo que es Amazon. La verdad es que me encantan esas fundas que he comprado en Amazon. Son muy buenas. Y el precio está súper bueno. Estas me costaron $16. Y la verdad es que están súper hermosas. En ese tono rojo con terciopelo. Que era lo que yo andaba buscando. Porque el año pasado yo tenía unas en rojo. Y esas las voy a utilizar combinada con estas. Así que ya esa es un plus para lo que es mi decoración. Mis amores me gustaría saber de qué color ustedes piensan decorar este año. Para lo que es esta Navidad. Esta temporada tan hermosa. La verdad es que más que los adornos. Yo creo que el adorno más especial. El adorno más bonito que puede tener un hogar. Es una familia unida. Creo que ese es el adorno más importante. Y el adorno más hermoso que le podemos dar a nuestra casa. Mantener una familia unida y con amor. Creo que para mí eso es lo más importante. Mis amores yo le mando muchísimas bendiciones. Desde aquí desde mi hogar. A cada uno de ustedes y a sus familiares. Espero y hayan pasado un rato agradable conmigo en este video de compras. Espero y tengan un excelente día. Y muchas gracias mis amores por todo el apoyo que me están dando. La verdad es que para mí eso vale muchísimo. Y es maravilloso. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando. Yo me despido. No sin antes decirte muchas bendiciones. Besos y abrazos. Y te veo en un próximo video. Bye. Adiós.